hola gente de youtube hoy les vengo a traer un ejecuter para roblox porque el de arciu ex está fuera por ahorita porque no lo han podido hecho porque los de android tardan mucho de hacer así que hoy les voy a mostrar de cómo es así que les va a salir esto le van a dar tiene que hacer la key como siempre yo voy a poner un script voy a poner el de este este yo lo tengo para volar así que sí chicos ahorita está fuera pero yo les traigo este ejecuter por cierto vean el vídeo completo para que vean cómo lo instala y y pues sí chicos el link va a estar en los comentarios hola si en los comentarios basta así que ahí por si lo van a descargar o no va a estar ahí por cierto chicos si piensan que esto es un hack o algo así no es un hack chicos es nada más un ejecuter es un inyectador de cosas pues es lo que es así así que chicos vamos con el vídeo a cómo se instala hidrógen vamos para allá bueno ya que entren al link les va a mandar a esta parte ustedes van a ir para abajo van a venir acá van a estar como acá y van a ir para abajo hasta que encuentren esto le van a tocar y les va a llevar a esta parte no van a hacer nada ok le van a dar la flecha para ir para atrás que está acá entonces le van a dar y le van a dar la equis acá si los vuelve a salir le van a dar la flecha y acá le van a tener que esperar ok ya esto no lo toquen esto no van a ir acá y después les va a mandar acá y yo lo tengo descargado pero lo voy a volver a descargar para ustedes bueno le van a tocar yo tengo acá descargar así que le van a tocar y yo lo tengo que actualizar esperan y abrir entonces eso es todo por hoy chicos si quieren que les muestra cómo hacer la key para que puedan usarlo comenten en los comentarios y hasta la próxima chicos adiós vamos a ver